Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver en profundidad el nuevo altavoz y sistema de amplificación portátil para actuaciones Maki Showbox. En su panel trasero de conexiones podemos encontrar el botón de encendido y toda la conectividad que vayamos a poder necesitar. Tenemos dos entradas de micrófono independientes, dos entradas de instrumento independientes y una entrada de línea adicional con control de volumen también independiente. Para controlar todo esto disponemos de un inteligente sistema integrado en la parte lateral del altavoz desde el que podemos acceder a todos los controles. Mesa de mezclas, control de ganancia, compresión, ecualización independiente por cada uno de los canales y dos envíos a efectos integrados. Además tenemos un looper y además incorporamos un afinador de guitarra. En esta ocasión vamos a conectar nuestra guitarra acústica directamente a la entrada del canal 2. Tenemos un micrófono de voz directamente a la entrada del canal 1. Además disponemos de la opción de sacar una señal de toda la mezcla hacia otro altavoz o hacia un sistema de grabación. Y como podéis observar tenemos una serie de funciones añadidas como son el modo de funcionamiento intercambiable entre modo de PEA, amplificación o modo de monitorización. Además de la opción de amplificador de guitarra tenemos un modo outdoor que nos cambia el sonido cuando vamos a interpretar o cuando vamos a utilizar nuestro altavoz en localizaciones de exterior. Tenemos un eliminador de acoples, un feedback eliminator que funciona muy bien y podemos activar o desactivar el encendido LED del panel frontal. Seguramente os estéis preguntando acerca de estas conexiones. La primera de ellas es un conector USB que nos va a permitir utilizar nuestro altavoz como un interface de audio completo. Además tenemos la posibilidad de grabar toda nuestra actuación o nuestra interpretación en una tarjeta microSD. Y por último este conector de red nos permitirá trabajar de forma remota con el sistema de mezcla extraíble. El controlador de Showbox al ser extraíble nos permite colocarlo fácilmente en la ubicación que queramos incluyendo la grapa para soporte de micrófono que viene incorporada. De este modo lo único que tenemos que hacer es colocarlo en la posición que necesitemos y simplemente enchufarlo. Después de estos sencillos pasos tenemos todo listo con todos los controles de nuestra mezcla al alcance de la mano para poder empezar a tocar. En el canal estéreo 5 y 6 podemos introducir una señal de línea o bien podemos emparejar un dispositivo Bluetooth para utilizarlo por ejemplo como fuente de baking tracks. ¡Suscríbete al canal!